Saludos, Olga Lucía Carvajal Sánchez pregunta ¿Baki o Yujiro podrían usar el Ultra Instinto? Una interesante pregunta, ya que esta técnica se podría considerar como una de las técnicas cúspides del universo de Dragon Ball, pero a diferencia de otras técnicas de esta serie, se dice que esta técnica puede ser dominada por cualquier ser viviente, ya que es una habilidad que no depende del ki ni del poder físico, es la técnica psicológica suprema, que separa la conciencia del cuerpo, lo que permite al usuario moverse y combatir independientemente de los pensamientos y emociones del artista marcial, pero es una técnica tan extraordinariamente difícil de dominar por completo, que incluso deidades como los dioses de la destrucción tienen complicaciones al aprenderla, si un luchador logra dominar esta legendaria técnica, este gana una velocidad tan impresionante, que es capaz de evadir cualquier clase de peligro y conseguir un poder inimaginable a la hora de atacar debido a su rápida reacción, entonces podríamos decir que bajo estos términos, habría posibilidad que tanto Yujiro como Baki tuvieran chance de dominarla si es que esta técnica perteneciera a su universo, ya que es una técnica que cualquier mortal puede aprender, pero con la limitante de su gran dificultad, ya que el luchador debe separar su mente de los movimientos de su cuerpo, dejando de pensar y evitando las emociones, creo que sería muy difícil de lograr para la mayoría de los artistas marciales, y muchos dirán que principalmente para Yujiro, ya que al tener mucha más experiencia y conocimientos en las artes marciales, le es más difícil evitar pensar en el combate, pero además de ello, es muy pero muy temperamental, por lo que sus emociones podrían jugarle una mala pasada a la hora de aprender dicha técnica, o al menos bajo los principios de Dragon Ball, pero se dice que el ultra instinto está basado en el Mushin no Shin, el cual es un concepto de las artes marciales reales, que designa un estado mental al que se accede durante el combate, así como también en cualquier otro aspecto de la vida, este estado estaría caracterizado por la ausencia del pensamiento y emociones del cuerpo, y se alcanza cuando la persona se aleja de sí, de pensamientos o emociones como el miedo, la ira o el ego durante el combate o la vida diaria, mediante este método se anula el pensamiento discursivo y el juicio, de modo que la mente es totalmente libre de actuar y reaccionar sin la demora causada por tales pensamientos, un concepto que es muy usualmente conocido en el mundo de los deportes como entrar en la zona, un estado donde la mente y el cuerpo se concentran en la actividad que están realizando, dejando a un lado toda emoción y pensamiento innecesario, movimientos que parecen hacerse casi de forma automática, estado que sin dudas podría decir que el mismo Yujiro, Baki y quizás muchos otros luchadores de esta serie, podrían alcanzar debido a que no es un estado tan imposible de lograr como el presentado en Dragon Ball, ya que muchos deportistas de la vida real lo han logrado, por lo que no es raro pensar que estos guerreros al ser tan superiores, hayan ya experimentado este estado cuando sus combates están en su apogeo, por lo que en conclusión, el ultra instinto tal cual como nos lo pinta Dragon Ball, no creo que lo llegue a alcanzar ningún luchador de Baki, ya que implica separar totalmente la mente del cuerpo, pero el ultra instinto que se conoce en el mundo real como Mushin no Shin, sin duda si lo han vivido, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.